El Papa Francisco lamenta asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El Papa Francisco ha lamentado el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el miércoles 9, y llamó a la población y fuerzas políticas a unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre hizo llegar su pésame a la familia del Villavicencio y a todo el país, a través de un telegrama enviado por el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, al arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinoza. En el texto, el Cardenal Pietro Parolin indica que, ante el sufrimiento causado por una violencia injustificable, que condena con todas sus fuerzas, su santidad hace un llamado a todos los ciudadanos y las fuerzas políticas para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. Con estos sentimientos, el Papa Francisco, a la vez que encomienda a la materna intercesión de Nuestra Señora del Quince el eterno descanso del Señor Villavicenzo, imparte con afecto la bendición apostólica, como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Fernando Villavicencio fue asesinado en la tarde del miércoles al culminar un encuentro político en la capital ecuatoriana. Si bien este hecho ha conmocionado al país, el gobierno decidió no cambiar la fecha de los comicios presidenciales, programados para el 20 de agosto. Asimismo, el gobierno de Guillermo Lasso solicitó a Estados Unidos la colaboración del FBI para esclarecer el caso. El asesino del candidato quedó herido durante el cruce de disparos y murió momentos después. La trágica noticia del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio nos enfrenta una vez más a la cruda realidad de la violencia que puede prevalecer en el ámbito político. En medio de esta oscuridad, la voz del Papa Francisco se alza como un faro de esperanza, llamando a la unión de la población y las fuerzas políticas en favor de la paz. Este lamentable suceso nos recuerda la importancia de valorar y defender los principios fundamentales de la democracia y el diálogo, aún en momentos de polarización y desacuerdo. El llamado del Santo Padre es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, nuestra humanidad compartida y el anhelo de un mundo más justo y pacífico deben unirnos en un esfuerzo común. En un momento en que la sociedad global se enfrenta a múltiples desafíos, esta triste noticia nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de trabajar juntos para construir un mundo en el que la tolerancia y el entendimiento sean más fuertes que cualquier acto de violencia. Elevemos nuestras plegarias a Dios para que en su infinita misericordia acoja el alma de Fernando Villavicencio y le conceda el descanso eterno. Oremos para que su familia encuentre consuelo y fortaleza en estos difíciles momentos, y para que la paz y la justicia prevalezcan en su país y en el mundo. Que la luz divina ilumine su camino y brinde paz a quienes lo amaban y a todos aquellos afectados por esta pérdida. Amén. ¡Gracias!